Los pescados suelen tener una telita negra por dentro Y esa hay que lavarla bien para que salga y quede bien limpiecito el pescado Asegurarnos que quede bien lavadito Por cierto, no reventar la hiela adentro porque si no, no vamos a comer nada Si le explotamos esta cosita dentro del pescado Lo vamos a tener que tirar Bueno, a entrarle con todo el diente y ahí estamos Así es de que fuimos